Me acuerdo, Melanie, como eras cuando estabas pequeña, te gustaba mucho jugar, saltar, bailar. Te encantaban los Wiggles. No sé si todavía existen, pero incluso lo bailábamos juntos y te podías las canciones. Cuando empezaste en la escuela, es decir, el kinder en Hayden, nosotros te llevamos a la escuela y te enseñaban a doblar tu camita, tu almohada y tu comida aparte. Es decir, porque tú dormías ahí, por lo menos una siesta, y me acuerdo una vez que llegué a verte. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Melanie, ¿sabes cómo hemos esperado este día? Tú sabes que me diste seis meses para preparar todo esto. Gracias a Dios lo hicimos. Y tú sabes que he andado corriendo por un lado, por otro, tratando de que todo salga bien. Y quiero verte, para verte feliz. Yo sé que has esperado este día con muchas ansias, con mucha emoción y espero que así también disfrutes y que vistes todo lo que está por mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!